Significado de los acuarios en casa Tener un acuario en casa es muy entretenido y embellece el ambiente donde esté. El constante movimiento de peces y plantas y el burbujeo permanente ofrecen un espectáculo relajante y también divertido. Y proporcionará al dueño horas de su tiempo de gran satisfacción. ¿Pero sabes cuál es el significado de un acuario en casa? Una pregunta que surge con frecuencia en relación al tema es si el tenerlo puede atraer energías negativas. Y la respuesta es un rotundo no. Energía aquí la energía del universo está en constante movimiento. Y eso es justamente lo que el acuario emula, por tanto es un imán para atraerla. Pero cuidado, una pecera con el agua estancada puede atraer la energía equivocada, la mala suerte suelen llamarla. Un acuario cuidado, con agua fresca y limpia y peces sanos moviéndose, con plantas meciéndose al compás de las burbujitas atraerá la mejor energía. Esto según el Feng Shui. Para que el acuario atraiga la mejor energía conviene conjugar en ella los elementos de este modo. Agua fresca y limpia. Madera en las plantas y troncos que agreguemos adentro. Metal en los minerales de las rocas, piedritas y grava. Tierra en la arena del fondo. Fuego en los peces en movimiento y la luz. Colores que activan la mejor energía. La combinación de luces y plantas brillantes atraen buenas energías. Los peces de colores rojos aumentan la riqueza, el poder y la curación. Los peces negros atraerán protección y seguridad. Los anaranjados y amarillos prosperidad y abundancia. La combinación de estos colores traerá a tu casa y a ti todas estas bendiciones. Donde ubicar el acuario los lugares menos recomendables son los dormitorios, baños y cocina. En los dormitorios necesitas energías para recuperarte, en la cocina batallarán el agua y el fuego y las instalaciones sanitarias no son para esto, traerán mala energía. La recomendación Feng Shui es que si buscas potenciar el efecto de atracción de tu pecera la oriente es así. A la izquierda de la puerta principal, energía de progreso. Al oeste de tu casa, más ambición y desarrollo. Si la colocas al sureste atraerás riqueza. Que tu acuario sea de lados rectos, cuadrada o rectangular. Si buscas éxito en tu trabajo prefiere un acuario redondo y colócalo del lado norte. En todos los casos aún un bol con tres peces en movimiento atraerá buenas energías, siempre que lo mantengas limpio y a los peces sanos. Números de peces al momento de decidir cuántos peces tener, aquí hay algunas sugerencias que te ayudarán. Los múltiplos de tres atraen suerte. Los múltiplos de nueve y los impares prolongan la vida. Ocho peces dorados traerán prosperidad. Uno negro seguridad y estabilidad. Los números impares simbolizan desarrollo y crecimiento. Los números pares conservar y mantener lo que ya se tiene, incluyendo el amor y la salud. Acciones que debes tomar en cuenta alrededor o arriba del acuario no coloques fotos de familiares ni personas fallecidas. La altura ideal para tu acuario es la de tu cintura, poco más o menos. Acerca de la energía positiva, agua seguramente has visto en los restaurantes chinos grandes acuarios en la entrada, generalmente del lado izquierdo. Eso no es casual. Cuando se planifican estas edificaciones le dan mucha importancia a la distribución de la energía e incluyen acuarios luminosos, con peces llamativos y mucho burbujeo. En una dimensión más pequeña podemos emular a esta milenaria cultura creando un pequeño espacio en nuestra casa u oficina para atraer esa energía de crecimiento y desarrollo que deseamos para nuestra vida. Recomendaciones para que funcione adecuadamente para que funcione correctamente es muy importante que el acuario esté bien mantenido y los peces sanos y vivos. La planificación antes de hacer tu pecera te evitará desengaños y frustración. Te hacemos algunas recomendaciones sencillas aquí para ayudarte. Selecciona el mueble en el que vas a colocar tu acuario. Debe ser estable y tener una toma eléctrica cercana. Decide cuántos peces quieres tener, esto te dará una idea de las dimensiones. En general calculamos un litro de agua por centímetro de pez adulto. Así que si deseas tener, por ejemplo, 8 goldfish y un pez gato, 8 dorados y uno negro, que se llevan bien y no pelearán, piensa en una pecera de 50x 40x 30 centímetros. Con plantas, un filtro y un aireador tendrás una excelente acuario Feng Shui. El mantenimiento es sencillo pero debe hacerse con frecuencia. La pecera debe estar limpia por fuera y por dentro. El pez gato ayuda a comiéndose los desechos pero no es suficiente. Los peces necesitan alimentarse una vez al día. Con el alimento que venden en las tiendas especializadas en mascotas será suficiente y la cantidad es lo que puedan comer en unos 5 minutos. El exceso se convertirá en desperdicios que ensucian el ambiente, o tus peces podrían comer de más, son glotones, y enfermar. Una vez a la semana reemplaza una parte del agua. Aproximadamente un quinto del total. Retira con un envase y al agregar agua nueva procura que sea suavemente, para no alterar mucho el ambiente. Si encuentras un pez muerto probablemente es consecuencia de la protección que te ofrecen. Puede haber absorbido una energía negativa o mala que estaba dirigida a ti. Retíralo con cuidado y, si puedes, reemplázalo con otro nuevo. Plantas en tu pecera, madera para atraer la energía creativa el elemento es la madera. La tienes en las plantas y troncos que coloques dentro. Para que tus plantas acuáticas crezcan bien necesitas un sustrato que puedes comprar en las tiendas especializadas y plantar allí las que más te gusten. Los movimientos de las hojas y tallos también traerán creatividad hacia ti. Arena en tu pecera, tierra la energía que te hace estable, centrado, ah, y confiable llega a ti a través de la tierra. Sobre el sustrato nutritivo deposita una capa de arena o grava en la que tus peces excavarán, se ocultarán y procrearán. Piedras en tu acuario, metal para atraer concentración a tu vida, foco en el logro de tus objetivos y felicidad distribuye piedras y rocas en el fondo de tu pecera. Las hay de colores llamativos y también puedes buscar otras que te gusten. Siempre conviene lavarlas bien antes de colocarlas dentro. Colores dorados, rojos y anaranjados, fuego el crecimiento, desarrollo, la expansión y la prosperidad vendrán a ti a través de los colores de tus peces. Prefiere los dorados, rojos y anaranjados. Estos colores brillantes y en movimiento perpetuo te proporcionarán el desarrollo que estás deseando. El agua significa unidad estás creando un ecosistema acuático, un pequeño mundo en el que todas las energías encontrarán canales para llegar aquí y rodearte envueltas en agua. El elemento de la unidad que, bien orientado, te traerá prosperidad, salud, creatividad, concentración en tus objetivos y fuerza. Además la experiencia de tener y mantener un acuario es muy agradable. A los chicos de la casa les encantará y enseñará lecciones de responsabilidad, constancia y éxito. También de aceptación, pues algún pez puede morir y es parte de la vida. Y el disfrute de contemplar tu acuario con su dinámica de movimiento perpetuo es muy grande y relajante. Permite que reciba luz durante el día o proporcionasela con lámparas, que no generen calor, y el efecto será aún más bello. Amigos es todo por hoy espero el vídeo les haya gustado no olvides suscribirte para más contenido como este. Es todo por ahora. Si el vídeo te gustó dale me gusta y suscribirte soy José de Acuarios Health chao. Chao.